Mientras estamos aquí, muchas cosas ocurren inadvertidamente en los cielos de Antioquia. Cae una tormenta en los manglares de Urabá. El sol atardece sobre el río Cauca. La luna ilumina la noche en el páramo del sol. Cuando ya empiezan a verse las sombras del amanecer, se nos revela el acertijo de la noche. Y evocamos las historias de las constelaciones. Esas figuras imaginadas que alumbramos con luces antiguas y ajenas. Y que guardan la memoria de todas las formas en las que la humanidad ha visto el cielo. Si miraras las estrellas esta noche, ¿qué constelaciones imaginarías para el cielo antioqueño? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!